Teresa López de Munay, la pérdida de la inocencia, la pérdida de la inocencia diaria. Cuando has perdido un estado de la alegría, la inocencia, la frescura con el contacto directo con la gente, dices, ostras, sí, sí, yo no tengo sensación de que la edad ha pasado y ahí pondrá. En el año que nací, en 1963, antes iba de liana en liana, bueno, pues ahora voy más sosegadamente, hasta me paro. Si se me van a quedar las tetas, más secas que no me voy a pasar. Floppy, floppy. A ver luego cómo me las pones para ir. Si envejeces bien, el cuerpo también envejece dignamente, pero no, algunas veces el cuerpo traiciona y te hace pasar unas vejeces insoportables, larguísimas, con sufrimiento para ti, para los demás y eso me parece un despropósito, una putada. O sea, intento hacer lo que puedo hacer y lo que hago a gusto, lo que hago con alegría. Si no, en teatro siempre das todo lo que tienes y tú te asombras a ti mismo de lo que puedes dar. Hace poco he hecho un personaje que, bueno, me ha parecido un privilegio el poder hacer. Un personaje que ya al final va a venir siempre conmigo, ¿no? Es ya como si fuese mi amiga. Escribir, como el actuar, tiene un punto también de espontaneidad que es de expresión directa. Vas y lo haces. Fue como entrar en un horno y nosotros nos tiramos con el colchón por la ventana y grabamos a los vecinos. Ellos llevaron a los bomberos y yo no me puedo imaginar que estábamos ahí y pasábamos nosotros. Ya no sé qué va a pasar de aquí en adelante. Ah, que te lo voy a decir. Anda ya. Para que quede constancia, ¿no? Para mí ha sido un regalo. Vas a una velocidad y te tienes que parar. La primera sensación es la de que te caes. Y la segunda es que te has caído allí donde querías estar. Y a mí me ha enriquecido muchísimo, personalmente. Por lo tanto, pienso que me ha enriquecido profesionalmente. Yo quiero dormir con mi marido, no con mi hija. Estoy harta, pero harta, aburrida. Mira, que llore hasta que se aburra. Pues muchos te miran como diciendo, uy, esta, cómo se ha relajado, ¿no? Claro, es que tenía que acabar en eso. Pero sí es cierto que los actores, los actores, estamos haciendo el juego a la publicidad, a lo que nos piden. Bueno, yo creo en mí. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal!